hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver cómo podemos poner una imagen en la firma de nuestro correo email vamos a entrar a nuestro correo vale mail.com y cuando estemos ya dentro de nuestro correo para agregar una firma en todos nuestros emails vale lo que tenemos que hacer es hacer un clic sobre esta rueda de aquí de engranaje y nos vamos a configuración una vez que estamos aquí ya tenemos aquí un apartado llamado ver todos los ajustes en el cual vamos a entrar y vamos a asegurarnos que estamos siempre en la pestaña general vale dentro de la pestaña general si hacemos un poco de scroll hacia abajo del todo veremos un apartado llamado firma y nos indica que no hay ninguna firma pues tenemos que crear una vamos a ponerle un nombre firma por ejemplo 1 le vamos a dar crear una vez que estemos aquí ya nos aparecerá un editor de firmas y para poner una imagen vamos a hacer un clic sobre insertar tenemos dos opciones tenemos esta opción que es para insertar una imagen directamente desde google drive y también tenemos la posibilidad de subirlo vamos a seleccionar una imagen en la cual nosotros tengamos por aquí vamos a irnos por ejemplo a mi unidad y aquí tenemos la firma de nuestro canal la subiremos una vez que la tengamos su vida es esta firma que tenemos aquí ya después podemos hacer un clic sobre ella y ver la mediana podemos verla en tamaño pequeño vale que así se verá un poco más atractivo vale una vez que estamos ya listos para guardar los cambios damos clic en botón guardar cambios y ahora sí cuando vamos a redactar un mensaje aparecerá nuestra firma en el final de todos los mensajes vale y esto sería nuestra firma en nuestro correo de gmail espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo